Hacer un balance definitivo de los impactos geopolíticos del coronavirus en este momento puede resultar algo prematuro en la medida en que el virus aún no ha terminado su recorrido por el planeta. Aún regiones como América Latina y como África no han conocido el pico de la propagación del virus. En segundo lugar, porque solamente los primeros países que fueron afectados por el virus son aquellos que están empezando a flexibilizar lentamente el confinamiento. Por tanto, aún no sabemos cuál va a ser el impacto definitivo que tenga en la vida económica y política del planeta el coronavirus. Sin embargo, sí nos podemos atrever a hacer unas primeras reflexiones que con toda seguridad tendremos que someter a actualización en las próximas semanas. El primer aspecto que quisiera subrayar es que el coronavirus, como todas las otras pandemias que han afectado a la humanidad, han venido de la mano de la economía. Así como la viruela llegó a América Latina en las alforjas de los conquistadores españoles y la peste bubónica llegó a Europa en los barcos que llevaban mercancías desde Asia, el coronavirus se ha visto favorecido por las redes de comercio y el flujo de migrantes por todos los puntos del planeta, tanto de personas que se dedican a la actividad del comercio internacional como de los mismos turistas. Es por eso que la pandemia ha afectado en un primer lugar y de manera más fuerte a las principales economías del mundo, algunas de las principales economías del mundo como China, como Corea del Sur, como Francia, como Inglaterra, como Alemania, Italia, España y actualmente Estados Unidos. En ese sentido, repito, el virus va de la mano de la economía. Un segundo aspecto importante a resaltar es que el virus ha puesto a una dura prueba los esquemas y los mecanismos de cooperación internacional. Lo que se ha revelado fundamentalmente es que el mundo ha respondido en momentos distintos, a distintas velocidades y ha respondido de manera independiente, sin una articulación de las actividades. La cooperación internacional yo creo que es de las mayores lesionadas en este momento. Los países están actuando prácticamente de manera unilateral, poniendo en práctica la política de sálvese quien pueda. Incluso creo que muchos países perdieron ese periodo de gracia que tuvieron desde que se conoció la pandemia en China y desde que la Organización Mundial de la Salud la calificó como tal. Muchos países se durmieron y pensaron que el virus no llegaría a sus países y se equivocaron grandemente. En tercer lugar, yo creo que es importante hacer evidente las contradicciones que ha habido a la hora de enfrentar el virus entre los intereses económicos y los intereses por preservar la salud de la población. Hemos visto cómo muchos gobernantes que han llegado a las presidencias de sus respectivos países, impulsados por el apoyo económico de las élites de su país y de las élites financieras, hoy día están presionando duramente para flexibilizar de manera muy rápida el confinamiento, aun si eso pone en riesgo la salud de las personas. El caso más patético lo estamos viendo en Estados Unidos, que el número de muertes ha alcanzado un récord realmente deshonroso de más de 2.000 muertes diarias en los últimos días. Y también lo estamos viendo en el caso de Brasil, donde el presidente acabó de aceptar la renuncia del ministro de salud, justamente por las controversias en la forma de enfrentar la emergencia sanitaria. Un cuarto lugar en mi reflexión tiene que ver con la prueba a la que han sido sometidos los sistemas públicos de salud en todo el planeta. En general, todo el mundo procedió desde hace más de 30 años, desde que se puso en boga el modelo neoliberal, desmantelaron todos los esquemas de protección social, sometieron la salud al principio del negocio y de la rentabilidad financiera y la privatizaron. Hoy estamos viendo las consecuencias de ello. Los sistemas públicos de salud no han tenido la fortaleza para enfrentar la propagación del virus y han tenido que emprender acciones de último momento para intentar subsanar esa situación. Un quinto aspecto que me interesa mostrar es que, si bien el coronavirus, como dije, no ha terminado de recorrer todo el planeta, sí ya empieza a mostrar que la población más vulnerable a la hora de enfrentar el virus son la población de trabajadores informales. Aquellos trabajadores que han salido despedidos de las empresas por cuenta de las políticas de corte neoliberal. Hoy día, todos los países de América Latina y de África en su conjunto prácticamente cuentan con más del 50% de su población en la informalidad. Informalidad que implica que estos trabajadores, estos ciudadanos del mundo no tienen ningún sistema de protección social para enfrentar la llegada de la enfermedad. Ahí vamos a ver en las próximas semanas toda la dureza y la crudeza con que el virus se va a manifestar. Y desde el punto de vista estrictamente geopolítico, debo señalar el hecho más palpable, más protuberante, y es la recuperación rápida de China, luego de haber sido el epicentro del coronavirus, lo que la convierte realmente en el país que sale fortalecido de la pandemia. Y no solamente ha salido fortalecido desde el punto de vista epidemiológico, incluso ha tenido muchos menos fallecimientos que países, menos poblados que China, sino que se ha convertido en el líder de la cooperación internacional. Hoy cerca de 90 países están recibiendo distintos tipos de ayudas de China para enfrentar el coronavirus. El segundo aspecto, el segundo punto en este tema geopolítico, que se ha puesto evidente, es la debilidad de los mecanismos de cooperación al interior de la Unión Europea. La Unión Europea va a salir supremamente debilizada de este proceso. La propia secretaria, la propia presidenta de la Comisión Europea ayer señaló que la Unión Europea le debía unas disculpas a Italia por haber reaccionado tan tarde a los pedidos de ayuda. Y la Unión Europea va a salir duramente debilitada. Y el tercer punto clave de la geopolítica a nivel geopolítico es que estamos asistiendo a la declinación lenta, pero inevitable, del papel de liderazgo de los Estados Unidos a nivel global. Sin dejar de contar los anuncios del Fondo Monetario Internacional que ya ha pronosticado una caída como mínimo del 3% en la economía global. A manera de conclusión, yo creo que la pandemia del virus, más allá de los aspectos biológicos, microbiológicos, epidemiológicos y sanitarios, la pandemia del coronavirus es hija legítima de la globalización neoliberal. Y su superación solo será posible en la medida en que los distintos países y el mundo en general proceda a rectificar el modelo de desarrollo económico, social y político que ha depredado el planeta y que ha puesto en esta situación de absoluta debilidad a la humanidad frente a un enemigo silencioso.